Acaban de confirmar, te contaba que por videos un poco ya vienen monitoreando la situación y efectivamente se acaba de confirmar la llegada de un tercer huayco. Me acerco nuevamente al señor Miranda, lo vuelvo a interrumpir, señor Miranda, para que nos confirme la existencia de este tercer huayco. Sí, nos está informando que está viniendo aparentemente otra caída de agua, otro huayco. Va a subir definitivamente, si es que viene un tercer huayco, el caudal de acá de Río Huaycoloro, ¿no? Ahora, usted lo ha podido ver justamente por las imágenes que le han enviado. ¿Qué características tiene, digamos, este huayco que está viniendo? Es similar a estos dos primeros. Se está arrastrando bastante agua, pero en este segundo tú habrás escuchado los golpes de las rocas grandes que golpean acá abajo del puente. Posiblemente este tercer huayco también podría venir arrastrando grandes rocas, árboles, troncos, que vienen, tú puedes observar, que vienen flotando acá en el río Huaycoloro y esto podría causar un problema como el día de ayer. ¿Hay un estimado de tiempo en el que podría estar llegando? Sí, 15, 20 minutos, de acuerdo al punto donde nos han informado, ese es el tiempo estimado que podría estar llegando acá al lugar. Sí, queríamos... Muchísimas gracias, bueno, Juliana, esa es la información. Entonces, a esta hora, 10 para las 7 de la noche. Para aprovechar justamente la información que nos...